Fue trasladado a esta ciudad de San Francisco de Macorís por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, Henry Leomar Reina Villar, señalado como responsable de ultimar al joven Yeuri Polanco Acosta, alias Cacón, en hecho registrado en el mes de agosto del año 2018, en las afueras de un centro de diversión de esta localidad. Reina Villar fue arrestado en los Estados Unidos. Mientras era conducido al Comando Noreste, el detenido no ofreció detalles a los medios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.